Hola amiguitos, estamos aquí un nuevo video más para el canal Hoy día me vine con mi familia acá a un parque Les enseño al rato No estaba planeando hacer este video, estoy haciendo el intro ahorita cuando llegué No tenía la mente para decir voy a hacer este video Vamos a los juegos y nos vemos ahí Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy no sé si me escuchan bien pero se me acabó la batería de mi teléfono estaba grabando con mi teléfono y nada más ya salimos, nos vamos de la casa ahorita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!